Autorizo a Charlie Sacco a subir nuestra música a su canal. Que tiene la noche cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud, que tiene mi gente que tiene este sabor, que tiene esa danza que te toca el corazón, tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa y mira que tiene en la mañanita un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene en los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Ay mira que tiene en los hombres que enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene en los hombres la mañanita, tú ves, un amor que sueña deshojando margarita. ¡Que vayas gozando muchacha! Hay una ciudad que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud, que tiene mi gente que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar, tiene sus ojitos propiedades milagrosas, y la cinturita que se antoja deliciosa. Tiene cuando baila la donzula contagiosa, por eso viniera cuando baila se queosa, y que tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene la noche después de la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene la noche después de la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene la noche después de la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo besen, que tiene la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. ¡Gracias!